hoy nos toca ver el segundo mejor deck de la caja el deck de time thief que ahora se funciona como un tier 3 familia ya me venimos a un nuevo vídeo de yugioh duel links vamos a ver este grande que incluso no nada más es tier 3 sino que aparte podría hacer que luego suba a tier 2 en las siguientes semanas y también de la pan list que pronto se va a venir antes de empezar les recuerdo suscríbanse al canal para no perderse de todas las recetas de decks que estamos subiendo y también de las noticias y filtraciones que vayan saliendo acerca del juego así este deck viene por parte de jan yers en el disco y antes de ver el deck les voy a decir lo de la habilidad ritmo en cruz de ladrón del tiempo lo pueden conseguir dentro del cambia cartas es una habilidad cuadrada por lo tanto todos los personajes la pueden usar así que elijan el que más les guste el que quieran farmear habilidades vale nada podemos usar el segundo efecto de la habilidad una vez por turno y dos veces por duelo la primera es una restricción que nada más podemos invocar de manera normal especial monstruos ladrón del tiempo excepto del extra de que el extra de que está completamente libre y ahora sí el efecto chido muestra un monstruo psíquico ladrón del tiempo o una carta de magia ladrón del tiempo iniciado de tu mano y después añade ya sea un monstruo máquina al lado del tiempo o un ladrón del tiempo iniciado desde el deck a la mano pero si el adversario no controla ninguna carta es que decir si dice el primer turno para dejamos una carta de la mano al de las cambiamos una por otra en todo caso pero si es un turno posterior pues nada más nos saca una carta extra aparte también nos mete en el deck el ladrón del tiempo repetidor el ridúe cual de nuevas vamos a leer necesitan los monstruos de nivel 4 una vez por turno durante las time by face se acopla una carta a la parte superior del deck adversario como material también efecto rápido podemos acoplar de esa carta hasta tres tipos diferentes de materiales y después aplica el o los efectos dependiendo de lo que fuese acoplado que es monstruo podemos desterrar esta carta hasta la en face es una carta de magia podemos robar una carta si es trampa podemos agarrar una carta del adversario y ponerla en la parte superior de su deck ojito esto no selecciona y solamente podemos usar el efecto de éste una vez por turno haz que si es muy fuertes efectos por eso es que conami no la quiso dar y nada más la quiso dar por habilidad es el principal del deck pero bueno que es lo que vamos a necesitar del deck tres copias de estas dos cartas porque principalmente por la habilidad pero también este es el buscador y este es invocable especial así que son cuerpos extras pero así como la habilidad se activa con los psíquicos estos vas a querer los sí o sí a tres y también tenemos tres copias del iniciado que es lo que hace cada uno este cuando se invocaba manera normal o especial nos puede buscar cualquier carta ladrón del tiempo también las cartas de magia y trampa y que eso es lo más chido pero aparte también se puede invocar de manera especial desacoplando un material de un monstruo exit y que también es una locación extra por eso es que si o si queremos tenerlo a tres luego tenemos esta cosa yo sé que es una nave pero le voy a decir esta cosa porque más bien parece como la moto de antinomi así también ahorrar así que siempre va a decir cosas este está en el cementerio desacoplaramos un material de un monstruo exit y se revive pero cuando es el campo se destierra también cuando está en el campo efecto rápido podemos sacrificarla para que un monstruo exit se acople una carta del cementerio adversario como material le podemos quitar una carta y eso es muy bueno llevamos uno marta voy a decir por qué también tenemos el perrito el cual si no controlamos ningún otro monstruo se sacrifica a sí mismo para invocar desde el deck dos monstruos ladrón del tiempo con nombres diferentes no niega sus efectos muy importante porque así podemos por ejemplo con este buscar otra carta algunos que juegan más copias de este y también cuando un monstruo existe es destruido en batalla se puede revivir ya cuando deja el campo se destierra y fijan los monstruos máquinas son muy parecidos lo tenemos a la mariposa yo se le estoy dando un nombre es bien raros pero se me hace más fácil identificarlos así este igual se revive desde el cementerio si es que tu monstruo deja el campo por un efecto del adversario y aparte están en el campo tiene un efecto rápido durante la battle face que es que se sacrifica a sí mismo para que el siguiente daño de batalla que recibas se ha infligido al adversario en su lugar muy importante eso porque te puede proteger muy bien y la última la forma psíquica se puede invocar de manera especial si es que se invoca otro time thief al campo pero aparte cuando decimos cada manera normal o especial podemos mandar una carta al ladrón del tiempo desde el deck al cementerio que siempre mandamos alguna de estas bueno el perrito no más bien que siempre es esta luego en todo caso esta y bueno la carta de magia nos permite invocar un monstruo de manera especial desde la mano pero aparte están en el cementerio podemos desterrarla para poder acoplar tres cartas diferentes time thief un monstruo una magia una trampa a un monstruo ex y está muy bien la otra carta que también queremos llevar tres es la carta counter ya que cuando se activa una carta de magia trampa teniendo un monstruo en campo podemos negar la activación y acoplarle dicha carta a nuestro monstruo obviamente si es el chido el redoer las cartas de magia trampa son las más importantes ya que es las que roba una carta y la que puede quitar una carta del oponente es muy importante y esta no es tan importante pero si la quieres meter lo puedes hacer su efecto en el campo es que le podemos acoplar una carta al ladrón del tiempo en tu mano o deck o material no es tan importante porque otra carta lo va a hacer la carta exit y aparte se puede desterrar para poder comprarle una carta del cementerio oponente a un monstruo ex y también no es tan importante porque también otro monstruo lo puede hacer pero si en caso de que vas a tener alguna otra carta de trampita lo que puede hacer es que desde el deck la sacas y la coplas a un material a un exit para ya si no tener que usarla en el campo porque es muy lenta sinceramente su efecto chido es el segundo pero bueno ahora sí la perpetua dos monstruos de nivel 4 durante la standby phase podemos acoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo en el cementerio ladrón del tiempo invoca dicho monstruo de modo especial pero tiene un efecto rápido que podemos seleccionar otro exit que controlemos para acoplarle un material una carta ladrón del tiempo desde el deck como dije lo mismo que hace ésta entonces ésta podría precisamente quitar ésta desde el deck y acoplársela a el redoer y listo todo lo demás ya son staples las pueden cambiar por lo que ustedes quieran y ahorita casi todo el mundo tiene gotas prohibidas y libros de eclipse para que para contrarrestar a liru luz el extra que igual puedes poner lo que tú quieras como dijimos está libre creo que uno de los que más van a ver dentro de estas repeticiones va a ser el caballero del asalto para poder evolucionar en el rebelión exit y así podrá ser ricos o tecas porque si éste de que se dedica un poco más a sobrevivir un rato a desgastar al oponente para ya luego tú podrás ser tus jugadas ya como vieron varios se pueden revivir puedes limpiar un poco el campo con el riduber puedes negar un poco de cocidas ya luego atacar con todo pero no familia los dejo con las repeticiones espero se divierta vámonos a las repeticiones las primeras son de ejemplo y luego nos vamos a las cinco que le llevaron a n de max vamos a ver empieza ya ni arts enseña para la habilidad saca una carta regresa a otra invoca al perrito saca al pájaro invoca a la otra también tira el cementerio al coso ese raro así el caso ladrón del tiempo repetidor se revive el coso se revive la mariposa el pájaro y hasta la otra tengo camina especial quitando uno de los cómo se llama materiales y el riduber se re invoca otra vez activa el efecto está para poderle meter otro activa el efecto le robo otra carta aquí el efecto le mete otra carta y aquí efecto para poder revivir de desacoplado en su material vale invoca de manera especial invocar otro también y busca con la verdad hace el primer exit hace el tacion de ojos galácticos de una vez riduber se quita para quitarse al monstruo también y se activa el efecto de la mariposa se invoca ahora él activa el efecto de la nébula para invocar dos monstruos se re invoca al galáctico sacrifica para poderse robar un monstruo desde el cementerio hacia los ojos galácticos le roba al otro monstruo lo usa para material lo que evoluciona en su propio galaxy para poder destruir destruye el monstruo lo evoluciona para poder destruir carta boca abajo boom evoluciona este para poder destruir al otro monstruo mira nada más esa limpieza de campo y evoluciona para poder destruir también la carta boca abajo limpiecito limpiecito pero ya activa el efecto del otro y se revive entonces se activa su efecto también del cementerio para poderse acoplar un material desde el cementerio vale en la standby face se roba otra carta del oponente activa el efecto para poder desacoplar un material para poderse revivir se invoca de manera especial hace el caballero de asalto o ya sabemos que lo que se viene se auto dig evoluciona el mismo para poder hacer el rebellion arc poder negar todos los efectos en el campo ladrón todavía tiene jugada se invoca de manera especial desacoplando busca una carta aquí la carta de magia para poder invocar de manera especial y este güey protege así que gg con 11.000 de ataque holy shit se lo farmeó bien bonito y aún después de haber sido limpiado por completo tuvo jugada estamos al siguiente duelo esta vez contra un duemón contra las sillas gamers no cocine este empieza él es otro ejemplo antes de las cinco victorias para re en el max vale empieza el duemón esta vez vamos a ver el de guiendo segundo día gamer se invocan hace exit de 3 hace este güey invoca con habilidad saca doble mono o hace por exit y hace el morador del abismo y le quita una carta desde la mano le quita cartas para poder hacer jugada ya no puede activar nada desde el cementerio y yo enseña al monstruo sacar carta de magia de nuevo activa carta de magia para poder invocar invoca al perrito le dice en él una vez invoca este de manera especial gracias a que se invocó otro time tiff y se invoca manera normal otra copia de esa hace el caballero de asalto activa el efecto niega todos los efectos digo perdón se evoluciona perdón el que niega el efecto son el rebelión arc activa el efecto de negar todo para mí a dos así de fácil hemos visto dos duelos en los que podemos invocar fácilmente un exit 4 los que tú quieras la verdad pero estamos aprovechando los mejores que son el arc rebellion precisamente ahora sí nos vamos a los cinco duelos de en el max aquí se fijan ya cambió de personaje incluso vamos a ver ya tiene racha de 3 eso quiere decir cuando terminemos estaremos con rachas de 7 8 y 7 8 vale entonces contra un shiranui activa habilidad tira al mesuki para sacar a la saga escudera escudera perdón la saga escudera la otra invoca nivel 7 hace saga escudera precisamente activa el efecto del del cementerio para poder buscar a otro salga escudera roba y tira una carta cofre de cerrellado activa efecto para poder vivir hace el primer link hace la chupa sangre activa el efecto mezuki revive el 3 activa el efecto del chupacabras saca otra carta activa habilidad recupera sincros para tirar los otros dos sincros activa efecto del 3 recupera doble mono y hace sincro 6 y se va el link 3 vale supremacía y triple set activa habilidad ensaña mono para poder sacar al perrito activa la carta de magia para poder invocar de manera especial al perrito perrito activa su efecto sacrifica para invocar doble mono invoca tanto a la mariposa como al calibrador a la niña niña activa su efecto para poder buscar y también en el revive digo tirar el cementerio perdón activa el efecto saca dos cartas para poder destruir doble ella no tiene jugada entonces a samsara para poder tirar a la escudera tiene el efecto para poder acelerar y saca triple mono le hace un libro del eclipse para poderlo sentar a los tres ojito este no se puede sentar ni modo pero voltea este luego luego ataque directo con 3500 se voltean los dos roba dos cartas activa habilidad ensaña una carta para poder buscar al otro perrito aquí la carta de magia se invoca en especial el perrito se invoca en especial este otro el riduber se activa el efecto de esto le quita un material se activa el efecto le hace calis para negárselo le dicen el perro se paró ahí en seco destruir pero no puede destruir vale está my face le robo un material desde el topo del deck ahora sí hace su sincro ahora sí puede destruir la carta boca abajo la única carta que queda pao se activa el efecto de este para poder destruir pero no sin antes activar su efecto para poderse quitar del campo se activa el efecto la mariposa se recupera recupera carta nada más para no poder ser destruidos vale invoca se activa el efecto se quita del campo para que el primer daño que reciba nosotros se lo reciba él entonces ataca ese no sé si no sé si esto lo hizo porque pensó de que aunque si el primer daño yo lo voy a recibir entonces me estrello pero no funciona así porque este daño como es menor su ataque simplemente se va hacia él entonces nosotros nunca recibimos ningún daño vale entonces vaya con ese pum y ataca directamente con este güey y ahora sí se aplica el efecto de suicida el güey lo más divertido que van a ver el día de hoy para eso mejor hubiera jugado un deck suicida güey era más rápido pero sí probablemente él pensó que al estrellarse con el otro güey ya con eso recibió ese daño que necesitaba recibir y ya con eso no iba a regresarse el daño siguiente repetición segundo duelote tiene racha de 4 vamos segundo de nuevo nos vamos enfrentando a un tun simplemente o sea aunque no sea tan buen de que el deck tun dos maneras muestra el poder del deck para poder sobrepasar los campos del oponente magotún saca otro monstruo no sé por qué sacó este güey pero bueno yo habrá sacado la carta de trampa pero bueno vale reino para que no puedan ser seleccionados ni puedan ser destruidos invoca el perrito perrito sacrifica para sacar doble boca al winder calibrador se invoca de manera especial la niña saca la carta de magia hace el primer éxito usando la mariposa perpetua carta de magia puede mocar desde la mano invoca el coso y saber qué es vale repetidor de duer se acopla el otro material gracias al efecto de y activa el efecto quitando una carta de trampa me parece que fue así trampa por la parte superior del deck una carta boca arriba contra el adversario donde quita simplemente la carta de campo la va a robar el siguiente turno la tiene que activar y se va a tener que quitar otras tres cartas pero sí lo malo de esto también es que primero es el robo y luego es la standby face en donde puede robarse una carta no nunca te robas la carta que le regresas pero bueno no hace nada espera porque no puede pasar por encima a nadie se robó una carta perpetua le pone otra carta de magia activa su efecto es otro monstruo y se invoca en especial todo esto fue durante la standby face toda esta jugada fue durante la standby face y ahora sí ésta tiene una carta de trampa gracias a que se lo robó al oponente y también carta de magia gracias al efecto de perpetua vale carta counter se lo niega dice no destruido digo me la absorbo perdón tengo otra carta de magia activa habilidad cambia carta por el mundo turn paga mil activa efecto se quita para quitarse un monstruo muy efecto le hace que él reciba los 600 efecto se revive y se recupera su monstruo efecto la carta de trampa recupera carta del oponente se roba una carta se quita la carta de trampa para quitarse el monstruo y ggs así de sencillo se limpió todo el campo oponente jugando con puramente las cartas de trampa del oponente una vez que le robó ese drowning ya estuvo vamos al siguiente duelo debe ser racha de 5 no si racha de 5 esta vez contra un jubel neos jubel porque éste demuestra más el poder para poder sobrevivir a cualquier cosa vamos a ver jubel obviamente va a evolucionar entonces vamos a hacerlo más rápido habilidad saca la carta de super poli por la que sí puede hacer cosillas carta de magia invocame en especial le hace que les prohibido para que no se sacrifique hace habilidad enseña la carta de magia saca otro perrito invoca el perrito ah no perdón invoca el winder vale saca carta de trampa hace exit usando estos dos monstruos redoer le hace la super poli se lo roba de una vez le hace el oscuridad y ya hasta ahí llega ya no puede hacer nada vamos a ver cómo sobrevive vínculo eterno otra vez va a devolucionar lo que no sacó nada entonces nada va a recibir 2800 vínculo eterno pero ojito tiene la habilidad para poder hacer contacto milagroso y lo va a hacer entonces ya tiene dos monstruos para poder atacar ataca dentro del ladrón del tiempo carta de magia se activa el efecto de ésta con ésta el primer daño lo va a recibir él entonces recibe 2700 él y nosotros 3000 vale buen trade invoca al perrito perrito saca dos monstruos activa el efecto ambos activan el efecto entonces busca busca el coso y tira el cementerio la carta de magia y así puede hacer el de asalto activa efecto paradillo evolucionar y de nuevo rebelión arc niega todos los efectos boing así es sencillo fácilmente puede sobrevivir este de gracias a sus propias cartas de poder revivirse de poder invocar también extra de si se destruye se revive el otro y así sucesivamente entonces si fácilmente aguantas para debilitar a tu oponente desgastarlo y ya luego poderla hacer o teca siguiente número no lo vamos a ver tal cual porque literalmente nada más se rinde así que da igual pero nada más para que vean racha de 6 para que vean que seguimos aumentando esa racha le ponemos acelerado porque la verdad es que da igual lo que dejemos activa habilidad invoca activa el efecto saca dos monstruos tira el cementerio invoca el reduer se revive activa efecto saca la otra se activa este se invoca mano especial saca la carta de trampa se regresa al otro bebé le equipa otra carta y y listo se acabó el duel no sé qué ha pasado hoy pero bueno supongo que el oponente lo llamaron para comer pero no se preocupen si tenemos un duelo contra un liruluz en el último duelo ahora sí racha de 7 si ganamos subimos a n de max ya nierds con este duelo sube a n de max vale vamos a ver esta vez va primero larry luz habilidad enseña a piolín tira cobalto piolín reviva a cobalto cobalto busca a zafiro esta es la carta que busca también saber busca otra piel y activa zafiro se invoca cobalto y zafiro asamblea el efecto saca otra carta activa la carta de magia roba otra carta y que raro que no haya dejado al azul como que no sabe jugar muy bien pero bueno si quieren saber cómo jugar este deck ahí está el enlace en la descripción en el canal pueden encontrar el videito de la luz del verdad vale activa efecto se invoca este para poder proteger activo el efecto pero hace el libro de una vez para que no pueda activar los efectos está como las tiene su invocación normal tiene calibrador también se invocan busca la carta de trampa repetidor libro se voltea y robó una carta extra se robó una carta se robó esta vale voltea activa el piolín reviva cobalto cobalto buscar carta de trampa también eso es otra o sea este deck puede terminarse el deck del oponente muy rápido entonces como ahorita esto los de están acelerando aquí el efecto está para poderse quitar la carta boca abajo la quita busca otra carta mira nada más ya nada más le queda la mitad del deck aquí de efecto se lo acopla activa efecto roba otra carta aquí de efecto para poderse bustear ataca tres veces con 900 pao 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 lo recibe con todo gusto que caen 1300 aquí de efecto para poderse proteger le robo otra carta ya no me quedan ocho invoca la mariposa hace el castel activa efecto se lo quita yo wink ee que según yo se hizo por cobalto no a es que se voltearon es cierto entonces activa carta de magia invoca el perrito se invoca en especial esta perpetua ahora sí activa el efecto le pone otro material se activa el efecto se quita la carta se revive también este el otro wey la mariposa hace la abeja y reduer se recupera recuerden activo el efecto de la otra carta así que por eso es que no podría hacerle daño vale reduer ya se quitó también a la el libro para tener una carta de magia para poder es hacer sus jugadas para poder robar una carta extra en todo caso y ahora sí en el stand by face se roba otra carta ya no le quedan seis le pone también una carta de trampa por si las dudas reviva cobalto saca a celestina la plateada ya no le quedan cinco cartas saca el buscador cobalto impide seleccionar reduer se lo quita de una vez ojillo justamente eh recuerden el efecto de la carta de trampa no selecciona así que da exactamente igual aunque tenga cobalto se invocan triple mono saca la llamada hace libro ojillo librito libro voltea tres monstruos roba roba tres cartas y nada más le queda una sola una lástima que su reduer no se volteó porque si no en esta stand by face le hubiera robado su última carta y nada más se va a terminar turno GG una lástima effect bailer se quita ese wey que que raro que haya negado ese pero bueno carta de magia para equiparse más cartas triple cartilla drowning reduer se remueve del campo y le quita la carta de magia ups pero ahora sí ya no le queda un robo y el redoer se le va a quitar la última carta pero ojito libro de eclipse para poder sobrevivir de todas maneras se lo quita o sea no le negó el efecto entonces de todas maneras sí o sí se va la carta y bueno invoca otra cosa de manera especial y ya no hay mucho que hacer toda maneras sigue jugando él redoer le obliga a robar otra carta ya nada más es terminar turno él le obliga a colocar todo le obliga a robar tres cartas pero ya es GG hasta ahí de hecho creo que es la segunda vez que veo a alguien ganarle una Liruluz dejándolo sin deck ese libro del eclipse no nada más te puede ayudar a frenar cosas sino también te puede ayudar a terminarle el deck al oponente muy bien jugado pero sí el deck demuestra el por qué es un gran deck el por qué está en el tier 3 tiene muy buenas formas de sobrevivir de hacer tiempo para poder hacer tus jugadas puedes ponerle los exits que más te gusten los exits más poderosos y que también el efecto de quitarse cartas del redoer no selecciona que es lo principal ahorita no queremos seleccionar nada para poder contrarrestar ciertos decks pero bueno digamos ustedes que opinan en los comentarios acerca de este deck creen que sí merezca esa posición de tier 3 creen que debería estar más arriba o simplemente fuera de tier bueno aparte sea todo muchísimas gracias por haber visto el video seguramente ahorita youtube les estará recomendando un videito y te lo recomiendo otro justamente abajo de ese ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye